No, tú no sirves para nada. ¿Por qué dices eso? Preguntó el cantero agujereado. Porque tienes un agujero. Todos los días nuestro amo hace un gran esfuerzo para acarrear agua hasta su huerta. Pero para cuando llegamos allí has perdido la mayor parte por el camino. Le apreté los dedos a Toby sin querer.